por su vida a consecuencia de cosas que tuvieron que vivir el fin de semana. Este hecho es tremendo en Castelar, un padre que llevaba a su hijo en auto y también, de vuelta, víctima de una balacera. Gustavo. Miren las imágenes, esto ocurrió en Palmero e Isabel de Pardo. Fíjense, este primer hecho, el conductor de este utilitario Partner se salva de milagro porque intentaron robarle. Los delincuentes, como no pudieron robar esa Partner, fueron y quisieron robar el vehículo gris que está ahí en pantalla y se ve cómo lo apuntan al conductor José Luis Menaccio, efectivo retirado de la Policía Federal, y le disparan. Ahí se ven los fogonazos. ¿Vieron recién? Extremo izquierdo de la pantalla, junto al auto, se ven los fogonazos que disparan a los delincuentes. Bueno, cuatro... Le efectuaron a este policía... ¿Y los delincuentes siguen ahí? Exactamente. Iba con el hijo de 16 años a llevarlo al colegio. Insisto, primero, en la misma cuadra, los delincuentes que fueron detenidos por efectivos de la Policía Buenalense, hace horas nada más, intentan robar una camioneta, una Partner. El dueño se da cuenta y escapa. Y miren cómo lo dejan abandonado, ahí está el cuerpo de Menaccio. Y está el hijo ahí. Exactamente. Pidiendo a los gritos que ayuden a su padre. Y ahí la gente que empieza a salir, o sea, hay mucha gente. Tal cual. Si inmediatamente escuchan los gritos y salieron, mirá, una, dos, tres, cuatro, cinco personas. Ahí se ve, mirá, ahí lo apuntan. Le dice que se detenga, es un Chevrolet Prisma. Ah, y miren, ahí se van a ver, están forcejeando, y ahí van a ver cómo le disparan, se ven los fogonazos. Se van a ver los fogonazos. Le pegan también, ¿no? Sí. El hombre quiere salir. Ahí lo sacan al hijo también, ¿no? Sí. Al hijo lo golpean. Y ahí, ahí le disparan. Ah, de vuelta. Ahí le disparan. Ahí es donde le disparan. Cuando sale del auto, y solo por el hecho de haberse resistido, fue que le disparan y queda... No lo pisaron de milagro. No le pasaron con la rueda por la cabeza. De milagro, ¿eh? De milagro nada más. Esto ocurrió ahí en la zona oeste de Gran Buenos Aires, en Libertad, perdón, Palmero e Isabel de Pardo. El vehículo aparece abandonado cerca de esta esquina, en el Bessia, en el 2100. Y en las últimas horas, la policía bonaerense detuvo a dos de los sospechosos. Secuestró una pistola calibre Versa 22, con siete proyectiles, y también ropa manchada con sangre. Y digo esto porque le dispararon desde muy cerca. Y la sangre quedó salpicada en la ropa de uno de los delincuentes. Estamos trabajando, ¿no? En el lugar. Está Ignacio Damonte, ya vamos a estar yendo con él. Pero antes, Ferd, si te parece, vamos con los títulos. Exactamente. Ya vamos a tomar contacto con Castellar. A esta hora repasamos lo más importante, los títulos.